Es la una de la tarde, esta es la noticia del día en Noticias Telemedellín. La noticia del día tiene que ver con la grave denuncia que está haciendo la Defensoría del Pueblo sobre los paquetes turísticos para la explotación de menores que se estarían vendiendo en diferentes regiones del departamento. Dubán Vázquez, usted nos amplía los detalles de esta denuncia. Buenas tardes. Susana, la noticia del día en Noticias Telemedellín tiene que ver precisamente con esa grave denuncia que ha hecho la Defensoría Regional del Pueblo en Antioquia sobre los casos de explotación sexual infantil que continúan en sectores aquí de Medellín como en el Parque Lleras, aquí en todas estas zonas del poblado, pero según un estudio que se estarían trasladando también esas explotaciones a menores a otras zonas del departamento de Antioquia, específicamente en sus regiones como el suroeste, el occidente y el oriente del departamento. Precisamente, pues las bandas criminales y estas organizaciones de tratas de personas estarían ofreciendo paquetes turísticos, sexuales con menores a extranjeros, sobre todo en municipios como Río Negro, El Peñol, Guatapé e incluso en el municipio del Retiro. Así como el Parque Lleras se inundó a cielo abierto en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, desde la Defensoría lo estamos encontrando en varias subregiones, lo encontramos en el occidente, en el oriente y en el suroeste del departamento de Antioquia. Hay que recordar entonces que hasta la fecha, pues Migración Colombia ya ha inadmitido al menos cinco turistas extranjeros cuando llegan al aeropuerto de Río Negro, aquí en Medellín, por presuntos antecedentes de agresiones sexuales. Por ahora está la información, Susana, continúe usted con más Noticias Telemedellín. Primero, aquí te ves.